También por el narcotráfico, doctor Fernando, fin de semana de terror en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil. El pasado domingo se registró un atentado con explosivos en el barrio Cristo del Consuelo, en donde murieron 5 personas y 17 más quedaron heridas, dos de ellas de gravedad. El mismo presidente de Ecuador, Guillermo Lanzo, atribuyó el ataque, doctor Fernando, al crimen organizado que está ligado al narcotráfico en ese país. Y también los medios de comunicación ecuatorianos informaron que el atentado fue perpetrado por bandas que se disputan el tráfico de drogas en ese barrio de Guayaquil. De acuerdo con los testimonios de varios vecinos que fueron publicados en la prensa local y además replicados por medios internacionales, antes de la explosión se escuchó una balacera y varias motocicletas. Después de eso habrían lanzado un saco lleno de explosivos a las afueras de un restaurante del barrio y allí ocurrió la explosión. El ministerio del interior del Ecuador, Patricio Carrillo, informó que los explosivos utilizados en el atentado fueron de fabricación casera, elaborados con base en sustancias químicas. Es decir, que ya se ha descartado la utilización de granadas o dispositivos de uso policial o militar, que era una hipótesis, doctor Fernando, que habría circulado durante el fin de semana en las redes sociales. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también dijo que el atentado se vinculaba a bandas de crimen organizado porque tenía ese atentado características terroristas. Tras la explosión del domingo, el presidente Lazo declaró el estado de excepción en Guayaquil e informó que se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad para que el crimen organizado no pretenda manejar el país, según lo expresó en sus redes sociales. También el ministerio del interior ofreció una recompensa de 10 mil dólares a las personas que entré en información sobre los presuntos autores del atentado. Este, doctor Fernando de Mar, no es el primer atentado de este tipo en el país este año. En mayo, un carro con explosivos estalló a las afueras de una unidad de una policía comunitaria. En abril, explotó otro carro al frente de la cárcel regional de Guayas, de la provincia de Guayas. Ambos, obviamente, sin dejar víctimas mortales. También, hace unos meses, se detectaron explosivos que estaban listos para estallar en entidades como la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Según explicó un politólogo ecuatoriano, César Ulloa Tapia, en una entrevista para la Dolce Vele, él dice que en las provincias de Guayas, Manaví y Esmeraldas, existe un común denominador. Y es que estas tres provincias, doctor Fernando, cuentan con puertos. Es decir, que son lugares por donde se transporta a droga. Y agregó que esta ola de violencia se ha agudizado en los últimos tres años y que no solamente abarca el tráfico de drogas, sino también el sicariato en Ecuador. Y, además, pues dice él que un factor para que haya aumentado esta violencia por narcotráfico en Ecuador es que es un país que está ubicado entre Colombia y Perú, que son productores de cocaína. Doctor Fernando, y es que otros expertos también aseguran que esta violencia y el narcotráfico está escalando en Ecuador y que la situación se le estaría saliendo de las manos al presidente Guillermo López. Ay, qué horror, por Dios, el narcotráfico en toda la región, no solamente es Colombia que produce la maldita cocaína y que la trafica, es también en Perú y ahora el Ecuador, que era un país de paz, un país tranquilo, un país tan amable como su gente. ¿Qué le vamos a hacer? El narcotráfico, la cocaína, que es el nombre del juego.